¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color? ¿Qué hora es? ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu color? ¿Puedes ayudar? ¿Cuál es tu color? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta la música? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Puedes repetir eso? ¿Can you repeat that? ¿Can you repeat that? ¿Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Do you speak English? ¿Do you speak English? ¿What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Estás casado? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Tienes mascotas? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Te gustan los deportes? ¿Te gustan los deportes? ¿Me puede traer la cuenta, por favor? ¿Can I have the bill, please? ¿Can I have the bill, please? ¿Cuál es tu libro favorita? ¿Cuál es tu libro favorita? ¿Cuál es tu libro favorita? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿A dónde vas? ¿Me puedes dar indicaciones? ¿Can you give me directions? ¿Can you give me directions? ¿Te gusta viajar? ¿Cómo te sientes? ¿How do you feel? ¿How do you feel? ¿Do you have a car? ¿Tienes coche? ¿Do you have a car? ¿Do you have a car? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Tienes trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas al trabajo? ¿Estas ocupado? ¿Estás ocupado? ¿ wizé? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Qué tipo de música te gusta? 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 ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿En qué estás pensando? ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? el café? Do you like coffee? Do you like coffee? Where did you go? ¿A dónde fuiste? Where did you go? Where did you go? Can you drive? ¿Sabes conducir? Can you drive? Can you drive? Do you like reading? ¿Te gusta leer? Do you like reading? Do you like reading? What did you eat for breakfast? ¿Qué desayunaste? What did you eat for breakfast? What did you eat for breakfast? Are you tired? ¿Estás cansado? Are you tired? Are you tired? What's your favorite season? ¿Cuál es tu estación del año favorita? What's your favorite season? What's your favorite season? Can I borrow your pen? ¿Puedo pedir prestado tu bolígrafo? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Te gusta tu trabajo? ¿A qué hora comienzas a trabajar? ¿Qué hora comienzas a trabajar? ¿Qué hora comienzas a trabajar? ¿Te gustan las películas? ¿Qué hora comienzas a trabajar? ¿Qué hora comienzas a trabajar? ¿Qué hora comienzas a trabajar? ¿Dónde estudiaste? ¿Eres estudiante? ¿Eres estudiante? ¿Eres estudiante? ¿Crees en la suerte? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu mayor sueño? 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 ¿Qué hora comienzas a trabajar? ¿Cuál es tu mayor sueño? ¿What do you want to drink? ¿Are you coming with us? ¿Vienes con nosotros? ¿Are you coming with us? ¿Are you coming with us? ¿Cómo se escribe eso? ¿Qué fecha es hoy? ¿What's the day today? ¿Can I see that? ¿Puedo ver eso? ¿Can I see that? ¿Can I see that? ¿Is it going to rain today? ¿Va a llover hoy? ¿Is it going to rain today? ¿Is it going to rain today? ¿Can you open the window? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Can you open the window? ¿Can you open the window? ¿What are you afraid of? ¿De qué tienes miedo? ¿What are you afraid of? ¿What are you afraid of? ¿Do you have a passport? ¿Tienes pasaporte? ¿Do you have a passport? ¿Do you have a passport? ¿How often do you travel? ¿Con qué frecuencia viajas? ¿Cuáles son tus planes para mañana? ¿What are your plans for tomorrow? ¿What are your plans for tomorrow? ¿Do you play any sports? ¿Practicas algún deporte? ¿Do you play any sports? ¿Do you play any sports? ¿How far is it? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está? ¿How far is it? ¿How far is it? ¿Do you like to dance? ¿Te gusta bailar? ¿Do you like to dance? ¿Do you like to dance? ¿Where is your family from? ¿De dónde es tu familia? ¿De dónde is your family from? ¿De dónde es tu familia? ¿Can you swim? ¿Sabes nadar? ¿Can you swim? ¿Can you swim? ¿Can you swim? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? What are you listening to? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? prefieres té o café do you prefer tea or coffee do you prefer tea or coffee are you feeling okay the sientes bien are you feeling okay are you feeling okay what kind of food do you like que tipo de comida te gusta what kind of food do you like what kind of food do you like what do you think about this weather que opinas de ese clima what do you think about this weather can i call you later can i call you later what is your favorite place to visit what is your favorite place to visit do you have time to talk do you have time to talk how often do you exercise con que frecuencia haces ejercicio how often do you exercise how often do you exercise can you close the door please puede cerrar la puerta por favor can you close the door please what's your favorite dessert what's your favorite dessert do you watch tv do you watch tv where did you buy that where did you buy that donde compraste eso where did you buy that have you been here before have you been here before are you going to the party are you going to the party are you going to the party what time does the store open what time does the store open what time does the store open can you lend me some money can you lend me some money can you lend me some money what are you wearing what are you wearing what are you wearing what time is dinner what time is dinner what time is dinner how do you get to school how do you get to school how do you get to school what's your favorite subject what's your favorite subject what's your favorite subject what's your favorite subject do you like to sing do you like ús Ruth can't th what did you like to sing ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Dónde puedo encontrar un taxi? ¿Cuál es tu día festivo favorito? ¿Sabes cocinar? ¿Has estado en el extranjero? ¿Habes estado en el extranjero? ¿Puedo tomarte una foto? ¿Can I take your picture? ¿What kind of car do you have? ¿Qué tipo de coche tienes? What kind of car do you have? Do you prefer the beach or the mountains? ¿Prefieres la playa o las montañas? Do you prefer the beach or the mountains? What's your favorite sport to watch? ¿Cuál es tu deporte favorito para ver? What's your favorite sport to watch? Do you have any allergies? ¿Tienes alergias? Do you have any allergies? What do you usually eat for lunch? ¿Qué sueles comer para el almuerzo? What do you usually eat for lunch? Do you have a favorite restaurant? ¿Tienes un restaurante favorito? Do you have a favorite restaurant? Do you have a favorite restaurant? What time is your flight? ¿A qué hora es tu vuelo? What time is your flight? What time is your flight? ¿Alguna vez has conocido a una celebridad? ¿Alguna vez has conocido a una celebridad? ¿Alguna vez has conocido a una celebridad? ¿Crees en los fantasmas? Do you believe in guests? Where do you usually go on vacation? ¿A dónde sueles ir de vacaciones? Where do you usually go on vacation? Where do you usually go on vacation? Can I use your phone? ¿Puedo usar tu teléfono? Can I use your phone? How do you like your coffee? ¿Cómo le gusta el café? How do you like your coffee? What do you usually do after work? ¿Qué sueles hacer después del trabajo? What do you usually do after work? What's your favorite drink? ¿Cuál es tu bebida favorita? What's your favorite drink? How do you feel today? ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel today? ¿Cuál es la mejor película que has visto recientemente? What's the best movie you've seen recently? Do you have a best friend? ¿Tienes un mejor amigo? Do you have a best friend? Can you play a musical instrument? ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Can you play a musical instrument? What time do you usually go to work? ¿Qué hora sueles ir al trabajo? What time do you usually go to work? Do you know where I can buy this? ¿Sabes dónde puedo comprar esto? Do you know where I can buy this? Can you speak another language? ¿Puedes hablar otro idioma? Can you speak another language? What's your favorite thing to do on weekends? ¿Qué es lo que más te gusta hacer los fines de semana? What's your favorite thing to do on weekends? How do you relax? How do you relax? ¿Cómo te relajas? How do you relax? ¿Tienes un artista favorito? ¿Tienes un artista favorito? What's your favorite thing to do on weekends? What do you want to do tonight? Where are you staying? ¿Dónde te estás quedando? Where are you staying? What's your biggest fear? ¿Cuál es tu mayor miedo? What's your biggest fear? Do you like to work out? ¿Te gusta hacer ejercicio? Do you like to work out? What's your dream job? ¿Cuál es tu trabajo soñado? What's your dream job? What are your hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos? What are your hobbies? What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? What's your last name? Are you okay? ¿Estás bien? Are you okay? Do you live alone? ¿Vives solo? Do you live alone? Can you call me? ¿Me puedes llamar? Can you call me? Do you need help? ¿Necesitas ayuda? Do you need help? What's your address? ¿Cuál es tu dirección? What's your address? Do you work from home? ¿Trabajas desde casa? Do you work from home? What's your favorite fruit? ¿Cuál es tu fruta favorita? What's your favorite fruit? Do you like spicy food? ¿Te gusta la comida picante? ¿Te gusta la comida picante? Do you like spicy food? Are you free tomorrow? ¿Estás libre mañana? Are you free tomorrow? Is it cold outside? ¿Hace frío afuera? Is it cold outside? ¿Can you dance? ¿Sabes bailar? Can you dance? Do you have a ticket? ¿Tienes un boleto? Do you have a ticket? What's your favorite snack? ¿Cuál es tu snack favorito? What's your favorite snack? Are you afraid of heights? ¿Tienes miedo a las alturas? Are you afraid of heights? Do you smoke? ¿Fumas? Do you smoke? Where's the nearest bank? ¿Dónde está el banco más cercano? Where's the nearest bank? ¿Dónde está el banco más cercano? Where's the nearest bank? Is there a park nearby? ¿Hay un parque cerca? Is there a park nearby? Do you cook every day? ¿Cocinas todos los días? Do you cook every day? How's your family? ¿Cómo está tu familia? How's your family? How's your family? What's your favorite store? ¿Cuál es tu tienda favorita? What's your favorite store? Can you send me that? ¿Me puedes enviar eso? Can you send me that? Do you like animals? ¿Te gustan los animales? Do you like animals? What's your favorite city? ¿Cuál es tu ciudad favorita? What's your favorite city? Do you have a computer? ¿Tienes una computadora? Do you have a computer? What do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? Is this your car? ¿Es este tu coche? Is this your car? Do you like art? ¿Te gusta el arte? What time do you finish work? Aquí una termina es el trabajo. What time do you finish work? Can I come in? ¿Puedo entrar? Can I come in? What's your favorite TV show? ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? What's your favorite TV show? Is it far? ¿Está lejos? Is it far? Can I have some water? ¿Puedo tener algo de agua? Can I have some water? What's your favorite ice cream flavor? ¿Cuál es tu sabor de helado favorito? What's your favorite ice cream flavor? Do you like parties? ¿Te gustan las fiestas? ¿Te gustan las fiestas? Do you like parties? Can you ride a bike? ¿Sabes andar en bicicleta? Can you ride a bike? Where's your phone? ¿Dónde está tu teléfono? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita? What's your favorite drink? Do you prefer cats or dogs? ¿Prefieres gatos o perros? Do you prefer cats or dogs? What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite color? Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Can you hear me? Where's your passport? ¿Dónde está tu pasaporte? Where's your passport? Do you know the answer? ¿Sabes la respuesta? Do you know the answer? Can I help you with that? ¿Te puedo ayudar con eso? Can I help you with that? Do you need directions? ¿Necesitas indicaciones? Do you need directions? Is this your first time here? ¿Es tu primera vez aquí? Is this your first time here? What's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? What's your email address? How much did you pay? ¿Cuánto pagaste? How much did you pay? What's your favorite website? What's your favorite website? ¿Cuál es tu sitio web favorito? What's your favorite website? ¿Can I sit next to you? ¿Puedo sentarme a tu lado? ¿Can I sit next to you? ¿Can I sit next to you? Amigos, recuerden que nuestro libro, el más exitoso curso de inglés, inglés fluido, está disponible para ti con envíos a todos los países. Este libro ha cambiado la vida de muchísimas personas que quieren aprender inglés, te invito a obtenerlo ahora, haciendo clic en la descripción del video, ahí te dejo el enlace, no dudes en obtenerlo porque te prometo que tu vida va a cambiar y avanzarás muchísimo en tus estudios del idioma inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Recuerda, inglés fluido, el más exitoso curso de inglés. Gracias. Gracias. Gracias.